¿Qué tal? Pues otro día reseñando baldas, a ver si me dejan, porque en el grupo están revolucionados. Por lo visto una vegana ha intentado asaltarlo con un pepino y luego un gato ha dicho que Juan Carlos Polo y Andresito son unos fascistas homófobos. De verdad es que no se les puede dejar solos, ¿eh? Bueno, a lo que vamos. El otro día nos quedamos aquí. Esta ya la vimos, eran... sí. Lo primero de hoy es clandestine el retorno, el regreso. Esto es una obra de Alan Davis, una de las mejores obras de Alan Davis, pero para hablar de ella hay que hablar porque esta es, digamos, la continuación. Para hablar de esta obra en concreto hay que ir al origen, a esto. Clandestine, que estaba en otra estantería. Esto es un recopilatorio, los retapados están a llorar por algunos en The Forum. Esta historia es curiosa. Alan Davis es uno de los mejores dibujantes y guionistas de superhéroes, pero en los 90 estaba en lo alto, era en lo alto de su fama. Y le dejaron hacer después de Excalibur. Él quiso hacer su serie propia. Estuvo negociando entre Marvel y DC y al final se decidió por Marvel porque le prometieron una serie de cosas que al final lo cumplieron. Pero bueno, esta serie nos cuenta las aventuras de la familia de Stine. La familia de Stine no son mutantes, son unos seres, una familia con poderes especiales pero que no son superhéroes. Estas páginas iniciales del principio no reflejan lo que es la serie en general. Simplemente son una familia que tiene habilidades especiales dadas por su padre y su padre y su madre. Su padre es un inmortal y su madre es un Dijin, una especie de genio de las lámparas arábigo. El caso es que han tenido hijos a lo largo de la historia y sus hijos son, bueno, hay decenas. Y los últimos son los gemelos, estos gemelos que tienen poderes pero no pueden mostrarlos al público y sueñan con formar su propio equipo de superhéroes. Es muy fresco, muy dinámico, es muy divertido. El caso, por supuesto, de sus hermanos, sobre todo su hermano mayor, su tutor, no lo quiere. Pero ellos salen a patrullar por las noches, se crean uniformes y al final hace que a la familia, expone a la familia al público. Es una serie muy diferente porque se salía de lo que había en aquellos momentos de mutantes, de los vengadores de Jim Lee, de Rob Liefeld. Es una serie clásica de toda la vida, con sus misterios, con sus relaciones entre personajes, muy bien dibujada y con personajes bastante originales. ¿Qué pasa? Que a Alan Davis le prometieron una serie de cosas, como por ejemplo un papel especial para la reproducción, porque en los 90 el papel satinado no era lo normal. Así que le prometieron eso, le prometieron que iba a tener una reproducción mejor para que se pudieran ver sus líneas, más publicidad y nada de eso se cumplió. Así que él dejó la serie a la altura del 8 por ahí y la continuó no sé quién. Pero con otros dibujantes que no estaban a la altura, entre ellos un primerizo Brian Hitch, ¿os acordáis? De su nombre, pues la serie se cerró en falso y años después la retomó haciendo que los últimos capítulos eran como un sueño. Y aquí nos cuenta la continuación, es una historia cerrada, pero se necesita leer lo anterior para entenderlo. El dibujo ya lo veis, buenísimo. Alan Davis, un gran dibujante, mucha clase, mucho estilo. Y bueno, lo mismo, aventuras muy entretenidas, cerrando tramas, ampliando la historia de la familia. Y me gusta mucho, mucho. Esto lo sacó Panini en esta colección 100% Marvel, la continuación. Pero la serie original también la sacó, pero la reproducción era malísima. Yo la tuve y volví otra vez a coger el retapado porque la reproducción de Panini perdía muchísimo las líneas y tal. A ver si algún día hay una colección, una reedición en condiciones. Muy recomendable. Lo siguiente, ¿qué es lo siguiente? Ah, esto. Esto es Comics Independiente, una historia autoconclusiva, de Mark Guggenheim y Tara Butters. No conozco a Tara Butters, Guggenheim es un guionista que ha hecho varias cosas y que, a la DC y en Marvel, y que por fin ya consiguió su sueño de ser el guionista de los X-Men, pero por lo visto ahora mismo no está haciendo nada del otro mundo. Está haciendo como un, no sé, rememorando la etapa de Claremont. Aquí, sin embargo, es una historia muy buena. Una historia muy buena y hasta cierto punto original. Un mundo trasjuntado del Marvel o el de DC en el que hay superhéroes. Está el Capitán América, el supersoldado. Está Superman, que en este caso es una chica. Está Batman, que es una especie de castigador llevado al límite. Y el caso es que descubren que en el mundo cada vez hay menos violencia, cada vez hay menos ataques, cada vez hay menos supervillanos. Empiezan a investigar y descubren que sí, que es cierto. Bueno, aquí están Batman y Superman, están liados aquí. Hay muchos guiños, muchos de esos ocultos, pero lo interesante es el guion, la trama de misterio, qué ha pasado para que eso sea así. Nadie quiere de verdad saber lo que ha pasado, simplemente el mundo es un lugar mejor. Pero Batman, el Batman de este universo, él no puede conformarse con eso. Él tiene que saber las respuestas, la verdad. Así que investiga y al final, no os voy a hacer spoiler, pero se llega a la revelación de quién ha hecho eso, que ha sido un villano, qué motivos tiene y ahora tiene que decidir los héroes si permiten un mal para permitir un gran bien mayor o si deja las cosas como está, aún sabiendo que es una situación injusta. Es un dilema moral muy interesante y bueno, el dibujo también ya veis, es correcto. No es Frank White, ni nada de eso, pero muy limpio, buena narrativa, muchos detalles. Me ha gustado bastante, os lo recomiendo. Alción, tomo cauto conclusivo. Después, a ver... Aerosmith. Esto ya es otro nivel. Esto es probablemente junto a Avengers Forever, vengadores para siempre, la mejor historia de Pacheco. Esta tiene guión de Carl Busiek y nos presenta una Primera Guerra Mundial alternativa, en un mundo alternativo, un mundo en el que la magia existe. Entonces, en ese mundo se ha dado... Mira, esta portada resume perfectamente lo que es la obra. Es un mundo en el que los acontecimientos históricos se han dado exactamente igual que en el nuestro. El descubrimiento de América, la formación de Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial. Es una guerra mundial que está luchada entre imperios, pero en el que la magia es parte fundamental. Y vemos como un joven idealista americano... América, al principio... Bueno, al principio, América prácticamente no intervenió en la Primera Guerra Mundial hasta el final. La población no entendía por qué era necesario intervenir en una guerra a miles de kilómetros de distancia. Y aquí nos cuenta como un joven chico es idealista. Él ve que es necesario parar a los imperios del eje y se alista, sin el permiso de su padre, en la brigada aérea. Aquí vemos como se escapa. Deja atrás su casa y se escapa para formar parte de las fuerzas aéreas, pero aquí no hay aviones. Aquí lo que hay es una especie de dragones en los que los pilotos vuelan con ellos y lanzan hechizos y tal. Pero ya veis el dibujo impresionante. Unas criaturas mágicas muy bien diseñadas. Un gran uso de la magia aplicado a la tecnología militar. Y una historia que queda cerrada, pero que quieren continuarla a veces, ¿verdad? Y muchos elementos mitológicos, desde gigantes de hielo, desde hadas, duendes, trasgos, trolls, vampiros. Muy, muy bueno. Si no lo tenéis, ya tardáis. ¿Qué más? Tenemos a Hammer of the Cove. Esta es una curiosidad. Esto es una historia autoconclusiva de Michael Abogomen, que es el dibujante, el perpetrador habitual de Bendis, Powers, y que ha trabajado como guionista en Thor y en otras series. Es una serie autoconclusiva en la que nos cuenta la historia de un vikingo. Alguien que vive en el norte, en la Edad Media y tal. En el momento en que los dioses del norte empiezan a ser olvidados, su familia sigue siendo creyente y sigue levantando esas piedras con runas. Pero algo le ocurre a la familia que hace que él busque venganza y busque venganza en los dioses. Y bueno, es una historia entretenida. Tampoco va a cambiarte la vida. Lo más interesante es el dibujo, si te gusta el dibujo de Oeming, que a todo el mundo no es plato para todo el mundo. Y bueno, dioses, mortales, vikingos. A Juan Carlos creo que le gustaría a Juan Carlos Polo. Y nada más. Se puede encontrar bastante fácil de saldo. Entretenida, sin más. Y aquí... Esto. Esto es curioso. Esto venía en un pack. Yo quería comprar una obra que Norma vendía saldada y esto venía en el pack. Y lo leí y sinceramente es... La típica historia noventera, pero esto es de este siglo, vamos, esto tiene relativamente pocos años. Pero con el espíritu de los noventa, con el espíritu de las películas de los noventa. La típica ciudad en la que los gángster reinan. Es una especie de steampunk. Tiene una tecnología en la vida diaria que no es la típica. Pero imaginaos que es Chicago años 20, con un toque steampunk, en la que un mafioso, el brazo ejecutor de los mafiosos, este, es traicionado y herido y es salvado por una chica a la que se supone que tiene que proteger. Y luego esta chica la ayuda a vengar a su familia. La historia es la típica película, el argumento de la típica película de los 80. No hay mucho guión, es la típica historia, yo os digo. Pero el dibujo, mirad quién es el dibujo, Francis Manapool, el de Flash, el que está partiendo la hora en DC. Tiene un dibujo y un color alucinante, alucinante. De verdad, en serio. Simplemente por eso merece la pena comprarse y tenerse. En los diseños de personajes también son muy buenos, en la tecnología, todo. Todo está, pero el dibujo, el color, el color directo en algunas páginas, es genial. Y luego al final, esto estuvo pensado como una superproducción de Hollywood. Al final te dan un montón de extras con planos de la ciudad, con cómo se hizo. Genial. O sea, qué lástima que no tuviera un guión en condiciones, porque lo que es la producción, el equivalente a la producción, si fuera una película, es alucinante. Se dejaron el dinero ahí. Es muy fácil encontrar también saldado, de 5 o 6 euros. Otra cosa. Vamos a ver. Oh, esto. Sincero. Esto es de Wildstorm. Esto en... El nombre trata de hacer de anzuelo para los que les gustara y leyeran Team 7, que es el cómic origen de todo el universo Wildstorm. Pero la verdad es que solo tiene nombre, no tiene nada que ver con Grifter, Backlash, Deadline, nada de eso. Sin embargo, es un cómic bélico, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, realista, sin superpoderes ni chorradas. Muy, muy bueno. Chuck Dixon y Duke Mank. Tanto el guión como el dibujo son muy buenos. Un guión muy sobrio de un equipo de especialistas, un equipo de fuerzas especiales al que se le envía a una misión en la Alemania ocupada. Tienen que entrar y salir y tienen que conseguir algo y, por supuesto, todo se tuerce. Es una historia bélica que no tiene nada que envidiarle a las de Garenis. Y el dibujo, ya veis, es efectivo, detallista, realista, cuando tiene que ser espectacular y los personajes están muy bien logrados, mucho. Me costó bastante conseguirlo, a buen precio. Y la verdad es que no me arrepiento. Si te gustan las historias bélicas, si te gustan el cómic de la Segunda Guerra Mundial, este es tu cómic. Venga, lo dejamos y seguimos. Esto es una idea de olla. Neil Hansen, Los Indomables, Epic. Epic es un subsello de Marvel que en los años 80 y hasta en los 90 era un sello en el que se suponía que los autores iban a tener libertad para escribir sus propias obras, iban a tener más calidad, más... Pero esto es una idea de olla. Esto viene a ser el equivalente a las películas de acción de los 80 en las que un policía ultra duro, aquí ya lo veis, enterado de todo, se enfrenta a la mafia, a la corrupción dentro del cuerpo. El guión está estructurado de una forma que yo no me enteré nada la primera vez que lo leí. Y cuando termina y te das cuenta de la forma en la que te han contado las cosas, pues sí, tiene sentido. Pero al principio yo iba pasando las páginas y estaba alucinando, yo no me enteraba. Pero sin embargo el dibujo ya lo veis. El dibujo es noventero, es con muchas rayitas, con mucho detalle, pero aún así tiene algo que a mí me engancha. Por eso no me desecho de él todavía. Tiene una estética que me llama. Y luego tiene un diseño de edificios, de ciudades, de armamento, que la verdad es que está muy muy bien. Al tal Neil Hansen, que no sé quién es, la verdad, deberían haberle puesto un guionista en condiciones que pusiera orden en las ideas, en el batiburrillo de ideas que tenía. Por aquí hay una mezcla de yakuza, de mafia, de policías corruptos, de venganza. Venganza, pero bueno, si alguna vez lo veis y queréis echarle un vistazo. ¿Qué más? Vamos a ir acabando ya. Venga, una última más. Capitán América, la verdad. ¿De quién es? De Kai Baker y Robert Morales. Esto es una historia de Capitán América que creo que no ha vuelto a ser reeditada desde el forum y es una lástima. Esto es una historia que cuenta, basada en hechos reales, como los experimentos que se hacían en afroamericanos, en negros, en la América de principios de siglo e incluso en mediados del siglo XX. Pues aplica eso que es real a la historia del Capitán América y que dice, plantea algo muy cierto. ¿Creéis que alguien, que los militares iban a inyectar el suero del supersoldado a Steve Rogers sin haberlo testeado, sin haberlo probado antes? Pues aquí cuenta como una unidad de soldados negros, porque combatían a parte de los blancos en la Segunda Guerra Mundial, como una unidad fue elegida para probar el suero del supersoldado cuando el suero no era estable y cuando tenía muchas posibilidades de que murieran. Y cómo fue la vida de esos soldados en el frente, cómo eran los experimentos y cómo uno sobrevivió. Luego esto ha entrado en continuidad dentro de Marvel y el chico este de los jóvenes vengadores tiene relación con este experimento. Al final aparece el Capitán América pero solo de forma testimonial, aquí toda la gloria, el mérito y la atención se la llevan los soldados negros y específicamente el soldado que fue el que primero probó el suero y el que primero tuvo éxito. El dibujo ya veis es Kyle Baker, muy cartoon, más sucio que en el Plastic Man que acaban de publicar hace unas semanas en el coleccionable, pero aún así muy efectivo, muy buena narración y de verdad lo recomiendo. Lástima que no hayan vuelto a publicar esto. Y nada más, vamos a tenerlo ya por hoy. A ver, voy a entrar en el grupo ahora a ver con qué ha pasado, nos van a atacar con sandías o con pimientos. Venga, nada más, un saludo y hasta la semana que viene.